Queridos y queridas que me están viendo, soy Alex Sintek. En La Voz Kids 2024, Alex Sintek, renombrado cantautor mexicano, ocupa uno de los tres asientos de jurado. Sin embargo, su prominencia en Colombia se debe a las acusaciones de acoso hacia un joven británico de 17 años en 2018. En ese momento, el joven inglés, conocido en Instagram como arroba lemon-brick, hizo públicas las presuntas acciones del artista, alegando acoso cuando aún era menor de edad a través de mensajes directos. Esto desencadenó un escándalo de gran magnitud. Arroba lemon-brick detalló que Sintek le dirigía comentarios inapropiados como sexy y lindo. Al ver el perfil verificado del cantautor, el joven lo expuso públicamente con un desafiante jódete Sintek y bienvenido a mi sección de acosadores raros con cuenta verificada. Desmintiendo los intentos de Sintek de preservar su imagen, el joven criticó el intento del cantante de impresionarlo a sus 48 años con su carrera. Sintek le pidió que retirara todo argumento que afectaba su reputación. Sin embargo, el joven afirmó que lo crucial no era su orientación sexual, sino que Sintek era un acosador, expresando así su posición. En las redes sociales, el exjuez de La Voz México fue cancelado y señalado por los medios. Aunque algunos lo defendieron, resultó insuficiente. En 2021, Sintek abordó el incidente en el canal de YouTube de Jordi Rosado, negando enérgicamente todas las acusaciones. Se defendió pidiendo que lo miraran a los ojos y negando ser una persona que quisiera hacer daño. Reveló la angustia que sintió cuando comenzaron a cancelarlo en las redes y cómo sus amigos también se vieron afectados. Describió la experiencia emocionalmente devastadora de ver cómo sus colegas hablaban mal de él en los medios. Sintek admitió que ni siquiera recordaba haber hablado con el joven, pero lamentó haber respondido a las acusaciones, lo cual resultó en la pérdida de conciertos y proyectos benéficos. Se sintió solo y abandonado en esos momentos difíciles. Este capítulo oscuro amenazó con destruir su carrera y reputación, marcando un punto bajo en la vida del actual entrenador de La Voz Kids.